Yo invento mis personajes, que a veces son algo extraños, tomándolos de personas reales. Cojo las características que quizás muestran de forma más sutil en la realidad y las exagero para que se hagan más patentes. Por ejemplo, veo a una persona con una nariz algo grande y cuando la dibujo se convierte en una nariz enorme. No, 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 no. El horror es algo malo. En mi mundo cubro el horror con cosas que lo hacen menos malo y así no llega a ser tan horrible, sino interesante.